I don't know if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y oh sí, la temporada 8 acaba de comenzar y si eres de los primeros de los que está atento y ya está súper al tiro ya terminaste todos los desafíos de la semana 1 esto quiere decir que te van a dar una pantalla de carga y con ella va a salir una estrella secreta la cual te va a dar 10 estrellas, o sea, un nivel completo del pase de batalla esa es la pantalla de carga, la vamos a poner, vamos a analizarla y vamos a ver qué hay dentro de ella para poder encontrar la estrella secreta vamos a buscar una partida en solitario y ahorita venimos miren, muy sencillo, esa es la pantalla de carga y se ve nada más acá pirata, barquito, todo, bla, 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 bonito, perfecto pero si nos acercamos un poco acá atrás, donde hay una torre vemos que justo hasta arriba está la estrella y dirás, Sasuke, ¿dónde está la torre? está aquí justo en esta zona que estamos marcando está la torre que tanto dicen, ahí está el barco, ahí está todo entonces acerquémonos en cámara rápida para ver esto una vez que llegamos hasta acá podemos ver que en la zona de hasta arriba sale la estrella bastante sencillo, bastante hermosa rompemos el techito, construimos y listo nos podemos hacer con estrella no hay ninguna complicación bastante fácil conseguirla y bueno amigos, yo les pienso dejar el video por acá bastante rápido, bastante sencillito una pequeña guía de dónde está la estrella secreta de la semana 1 suscríbanse al canal que van a tener todas las guías completas de toda esta temporada así que amigos, yo los veo hasta la próxima en un siguiente video chao, bye bye chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.